Hace un año exactamente que Counter Strike 2 salió oficialmente para todo el mundo Y también hace un año que CSGO dejó de existir para siempre Y lo sigo extrañando todos los días de mi vida Pero para recordar los buenos momentos que pasé en ese juego En este video voy a estar jugándolo de nuevo Mirate esta, ya me acordaba que esta era pro Y quiero ver si todavía hay gente que lo juega La verdad, espero que sí, vamos a ver Ya estamos en CSGO No puede ser, eh No puede ser la nostalgia que me da esto, por favor Hace un año que no he jugado a este juego Mirá, mirá, no se ve la gente acá Lo único malo que no se ve Dios mío, a ver la musiquita, quiero escuchar la música No No, no Nostalgia, nostalgia mala a mí No lo puedo creer Dios A ver qué más podemos ver acá Ah, acá está competitivo, compañero Pero me parece que no se puede jugar Tengo que buscar un server comunitario para poder jugar O si no, cagué ¿Existirán todavía servers para poder jugar? Voy a chusmear, voy a chusmear a ver si encuentro uno y jugamos Lo que me está pasando ahora, muchacho, es que se me buguea Estoy jugando a la nada, pum, se me cierra el juego No sé si me pasa a mí nomás Capaz que porque no tiene más actualización, nada Anda medio como el culo Porque no se me cierra nada más, dale Quiero jugar, por favor, el MM Mix Mirá, el menú viejo No, no, mirá lo que es esto No, la nostalgia, amigo Cómo extraño esto Ahora está el menú que es igual al de Valorant De ese tetinga Extraño ese menú, el menú antiguo de CSGO Y me anda mucho mejor que en el CS2, eh Mejor optimizado estaba el CSGO En el CS2 me va como 100 FPS en menos Ronda fuck, aparece Faceit esto Que no se me cierra el juego, por favor No, no, me caía pedazo Y encima tienen skin esto No sé si se pueden poner porque yo tengo todas las de foul No sé por qué Yo me acuerdo que en el CSGO era bueno, eh Después salió el CS2 y me caía pedazo Pero en el CSGO era pro Se me escucha un poquito bajo el juego Dios, se me... Ah, no puedo jugar Se me buggeó otra vez Vamos, eh No se me tiene que trabar, dale Ay, Dios Qué mapa salió Por favor, caché Caché quiero jugar Salió caché No puedo creer que vaya salido caché Que no lo juego hace un montón de tiempo Vamos caché, caché Se me cerró No lo puedo creer Mirá lo que es caché Mirá lo que es caché No lo puedo creer Mirá qué lindo que es Y no está en CS2 Está Ancien Anubis Esos mapas garompa Mirá este mapa mítico Mirá este puto mapa ¿Cuándo va a estar en CS2 esto? Dios mío Lo jugaría todo el día este mapa Cuando salga en CS2 los voy a jugar siempre Amigo, lo que me cuesta Vamos No, este modo traes, Jare En esta partida mínimo 20, eh Perdimos la faca Empezamos mal ya Yo siempre en caché Jugaba en B Ah, somos TT No hay nadie No hay nada, Sainz Pasamos, pasamos Miro cielo, miro cielo Uno cielo Me sentaron de culo Está para forzar o no O hacemos otra eco nomás Otra eco Pero juegan reprobo los rivales, amigo Espero no perder la primera partida Que voy a jugar en CS2 Después de un año casi En CS2 Pierdo siempre la primera partida en stream Y acá me va a pasar lo mismo Pago a tiro CT, CT Me había olvidado que el humo al CS2 es horrible La verdad que el humo al CS2 es mucho mejor No hay nada Me morí, me quedé sin mal 4-0 abajo ya vamos Lo único que falta es que pierda 16-0 Porque acá en el CS2 son 16 rondas para ganar Se nota distinto el CS2 al CS2 Yo nunca me acostumbré al 2 Yo tampoco Maté, viene ese T Si, pásalo, concha Buena Ganamos la primera ronda Bien, bien Yo que acá no tengo ninguna skin Tengo que robar Mirá, tiene la AK que tengo yo Mirá Pero en el CS2 ahora no me deja verlas Guarda el Rush ¡El Rush! Compra P Listo Yo en el CS2 con el Apera Puto Fallen ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué onda? ¡Tocado! ¡Dale más! Hay que revivir esos buenos momentos ¡Está acá la pegamos! ¡Uff! ¡Matamos! ¡No! ¡No! ¡Atacá, tiro malas de esto! Puedes estar... ¡Toyota, auto! ¡No está, no está! ¡Pasamos, pasamos, pasamos! ¿No te digo que soy Fallen? ¡Medio, medio! ¡Nah, nada, nada! Yo no miento cuando digo eso Es que se siente distinto Como lo sentís más... Más smooth Más mejor Como dice un hincha de boca Guarda Rush, eh Abajo, abajo, tío Está tocado con la de acá ¡Ay, Dios! Pensé que no lo vi el ratón ese Otro más hay, eh Cuidado, soy Está abajo ¡Dios! Otro 3K Nada más Yo dije que carriaba Y voy a cumplir con mi palabra Toco Tab 10-5 Entramos, entramos Bien, bien Una ronda más y empatamos, eh De ir 5-1 abajo Ahora 5-4 No tengo vida ¿Plantaste escondido? Te pegué Lo que ha de tiro Está disfusión Estaba plantada escondida No tiene aquí No tiene, no tiene Mirá como quedó sentado ahí ¿Plantadino? ¿Comprá aquí? Medio rata Compró Otra vez 2-6 voy A la solidez que estoy teniendo Yo sería profesional en el CSGO Si hubiera querido Me contaron, me dijeron Le pegué Le pegué una bala de apel Murió Qué nostalgia el sonido del AK Ahora el sonido en más trucho ¿Está listo, boludo? Están ahí Cielo ¿Cielo? Un medio Está acá, está acá Espera, un tiro, un tiro, un tiro Con la... Espera, me sale, mirá Mirá como me sale disparando a la rata de esta Acá en el CSGO ya sería última ronda esto Pero acá faltarían Tres rondas más, me parece Alacón ¿Pero quién es el Cuda Cuda? Se abrió y me sentó de... 7-5 Igual este mapa CT me parece el caché Aunque saquemos una más Una ronda más ya está O dos Este medio Ducto mío, ¿qué hacía ahí? Se confía No me confía O no Buenísima No, pero ¿por qué me tardan? Claro que me cuesta ¿Ese ruido de Alomario? ¿Cuándo? No No Acaba a tiro, eh Buenísima Galil, no tenés violeta, no te alcanza Ah, toma, toma ¿El acá? Ah, bueno Ah, yo dije tan humilde Buenísima 16-10 terminé Para no jugar, ¿hace cuánto que no juego? Hicí un año más o menos Desde que me dieron la beta en mi cuenta de CC2 No jugué más CC2 Siempre caché B, curia Puede ser A Es acá, es acá, es acá A casa Con las dos del vereta no se jode acá No Ya estoy acostumbrado Al otro, ¿dónde está su bucil acá? Lo que me cuesta En el CC2 Ahora que me acuerdo Cuando moriste Dice cuánto le sacaste Y en el CC2 tenés que esperar Que termine la ronda recién Eso es lo malo del CC2 No A ver si lo agarro por acá Se sentó de culo Y en la faquita Es medio respetuoso la rata esta Es uno del chat promedio 22-14 En esta partida mínimo 20 Mirá, güey Mirá este Wantap Se nos está yendo a los compañeros Mirá la bala que me pone Pero de todos La menú 90 Confío plenamente Mirá esta Ya me acordaba que esta era Pro Tengo uno A Uno, auto, auto Último Toyota No, muchachos Y voy a perder la primera partida Ya está Tengo una FEB si querés ver Violeta Ah, no, está abajo, está abajo Te tiro FEB, te tiro FEB Sí, sí, sí No, no tengo ALEB Buenísimo Mirá, tenía 8 bales Buena Ese defecto de sonido de Mario, bros Escopialo ahí Me vio, me vio Mirá Mirá, hay 4 ya Guardame, digo Los dos hay, las ratas inmundas Estás hay, estás hay, estás hay No me voy a morir, verde No, lo he roto Abajo, ahí abajo Estaba Aperralo al azul No, bluden, quitarla la boca Estoy haciendo tiempo, boludo, no sé qué hace Creo que te va Buenísima Para mí van a pasar Dale, una más y empatamos Dos, va, todo Buena Buena Empatamos Mucho largo Es cierto que acá se puede hablar entre los dos de equipo Pará, se estaba muriendo Y la empatamos por algo, dale La partida más larga de mi vida Yo pensé que iba a ganar fácil 15-15 Me tiré FB Otro dos más medio, dos más Me parece que así no era la FB Me dejé el carita Siempre pone la carita Voy a comprar a P que sea lo que Dios quiera Uno B medio, uno medio No, a P Buenísimo, guarda medio Matalo de ese puto De una, de una, si tenés que ir de una El otro está a tres de vida Bien, bien Ahora no pone caritas Me puso carita Medio No, no estoy pegando una ¿Qué hacemos, guardamos? No, azul de uno Azul La puta que me parió Amigo, está re clareado De puta Te pusea, te pusea, te pusea Llego, ¿no? Sí, sí, sí Menos mal Pero se me volvió todo duro Me faltó la carita Babi, di Para mí te he falopeado Hay dos medios Guardas ahí Sí, guardado tú Otra hija Trece balas Creo que tiene uno FK Es uno contra uno Ah, listo No hay tiempo Si hay esta arena me corto la bola Está FK Viste, está FK Bien Así se cluchea Así se cluchea Uno side Cagó a tiro Listo Tiré los venajeros Toyota Así se gana La primera partida Se sigue riendo Tan uno Tan soportal ¿Por qué sale Mirage? Igual mapa mítico Mirage salía a Train Qué ganas que tengo También de que esté en el CC2 Si no está Qué lindo el Mirage este Mucho mejor que el CC2 Dale muchachos, dale Quiero ganar las dos partidas Que jueguen CC2 Quiero ganar Ya empezó Caripela Caripela, Caripela, dale Ok, voy a, voy a Es uno de mis mapas favoritos No puedo perder en este mapa Dale Banco Dale, dale, dale Todavía tengo uno Ayúdenlo Sentada, tengo dos Ah, estás modo atrás Y Jarola Me remuse Nah No No sé si es premio castigo Capaz que vuelve, qué sé yo Mirá Que nos fue Caripela ¿Y ahora qué nos ayudará? Ojalá que ahí vino uno Mirá, está Tomá Dale, ahora sí, dale Una liga Por favor Menos mal No, no, no Si llego a ganar Las dos partidas que juego A mí después de mucho tiempo Me cambio Cambio de contenido Y vuelvo a jugar CC2 O no Están todos bien a los dos Bien, bien Bien Me sentó de orto Último palacio Buenísima Guarda Creo que está el último Forrest Pobre, pobre, pobre Se va para Market De una, de una Nice Buenísimo Ahora se puede comprar así La M4 silenciada Es que esquina, boludo Y carroza Le pegué casco, eh Se me la vio No, cómo estoy Cómo estoy No, el CSGO Es que me encantaba Tenía ganas de jugarlo hace un montón ¿Está de FK? ¿Qué es el proceso? Buenísima Les juro Que pensé que estaba lleno de cheatero el CSGO Como ya no hay más anti-cheat en el CSGO Entonces dije Va a estar más cheatero que la mierda Pero hasta ahora Se ven que son todos legales Hay menos cheatero que en el CSGO Encima en el CSGO hay anti-cheat y todo No lo puedo creer Tapete, tapete Tapete, mirá vos, esquina Se tiró, se tiró, boludo Se tiró De la nada estamos en boliche No, están en un cumple No, no El tranquis está todo el día Con el sonido Igual el loco es un tipa Otro más No, menos 80 Lo corré y lo hace concha Te confía, eh De una, buenísima Dale 17 segundos Corré, corre Corré, no Entramos con lata Dale Tiro cabeciña Ah, me cagó la post Jungla tiro entonces No, ya tiré jungla Bueno, tiramos atrás Que se llene de humo No veo una mierda Mantemos Cuidado Soy yo como el culo el de jungla Guarda caverna Buena Me mando de una Otro Bien, es la bala que pone Tato Bien, una ronda más 16-4 ganamos Con duro esta partida Increíble lo que jugamos No compré chaleco Arena, arena, arriba Un salido ¿El otro dónde está? Y mirando la bomba Caberno ¿Para qué están los dos? Vale, salí de una vez ¿Para qué? ¿Para qué? Corramos todo medio de última Un salido Un salido Un salido Un salido Ah, no ¿Dónde está? Él Cualquier lado No está para ahí Está medio de la gata Buenísima Nos vemos Nos vemos Uy, este con el tema Qué nostalgia que me veo jugar de nuevo al CSGO Por favor Muchachos, si les gustó el video Denle like Y comenten qué les pareció Si quieren que lo juegue de nuevo Díganmelo Nos vemos en el próximo video Chau